Es el show, es el show, cristiano, ha llegado la hora de la bendición, es el show cristiano. Señores, buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a un programa para alabar a Dios. Cristo viene, que Cristo es vida, que Cristo pues te quiere libertad y te quiere hacer una nueva persona en ti. A Dios hay que ponerlo en el manquito donde el va. Por situaciones difíciles ha llegado la esperanza para tu vida. Dios ha llegado a tu casa. El show cristiano ahora será Sábado de Dios. El programa de televisión Show Cristiano, producido y conducido por el destacado comunicador Miguel Ortega, cambia de nombre. Ahora, el programa pasará a llamarse Sábado de Dios, tras una revelación recibida en la pasada entrega de este sábado por Ortega, mientras conversaba con el pastor Jovino Guzmán Batista, quien tiene a su cargo la oración de inicio del espacio. Fue en el momento donde se exponía el tema de la autonomía y dominio de Dios sobre los días creados, cuando el presentador tuvo la revelación de cambiar el nombre del programa Show Cristiano a Sábado de Dios, declarándolo inmediatamente en vivo para sorpresa de todos. Miguel Ortega indicó que Dios es el dueño de los sábados y a él vamos a dedicarle todo. Ya todos los preparativos están listos para el nuevo formato, donde se podrá seguir disfrutando de su contenido variado, sano e inspirador, con participaciones musicales, entrevistas, paneles de interés, reportajes especiales, testimonios y muchos más. Dirigido a todo público que desea un acercamiento con el Señor a través de su palabra. Con un año y cuatro meses en el aire, el espacio continúa expandiéndose en todos los hogares dominicanos que reportan sintonía. El programa se transmite los sábados por CER TV Canal 4, de 12 del mediodía a 2 de la tarde. Y en internet y para todo el mundo, www.certvdominicana.com Dios te bendiga y sigue con Sábado de Dios Iván Martínez, Ana Valenzuela, Irina Serrano, Carla Serrano, Elizabeth Kelly, están junto a Miguel Ortega, dando lo mejor de ellos y entregando todo su talento para honra y gloria de Dios y para bendecir a la República Dominicana. También, Melvin Marte y Laura Disla presentan reportajes especiales cada sábado sobre diferentes ministerios que trabajan en la República Dominicana y en el mundo. Esto fue Reportajes Especiales con Laura Disla. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.